Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Marífer Centeno, son las nueve treinta y cuatro de la noche de un quince de un quince de noviembre del dos mil veintitrés. El tema de hoy para mí era muy importante tocarlo porque porque tengo hermanas, porque soy mujer y porque tener un micrófono es una responsabilidad. La responsabilidad no solamente de decir lo que piensas, sino también de levantar la voz cuando algo te parece una injusticia, ¿no? No solamente es buscar ese aplauso constante o esa reafirmación, sino es tratar de encontrar la verdad. Tengo una formación de perito porque desde que era chica, mi trabajo ha sido decir la verdad. Eso fue lo que me inculcaron, lo que me enseñó mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi tío Pepe, mi tío Memo. Y hoy por hoy, hacer este video es muy difícil. Hacer este video es muy difícil porque en un primer momento dije, mira, si legalmente se pueden casar, todo lo que digamos los demás, está de más. Pero ahora que estoy viendo la situación y que estoy viendo las repercusiones que tiene, ven acá, mi amor, perdón, 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 es Martín. A ver, mi amor, Dora la exploradora, ven acá. Debiste haber llamado, Dora. Di, hola centenos del YouTube, hola centenos del Twitter, hola centenos de Facebook, di, yo soy Martina Marín, sí, de por sí mi mamá se distrae. Oye, cuéntales que hoy te compré uno, me compré unos calcetines para hacerte otro suéter, es que no le quedan los suéteres. Bueno, estamos hablando de grooming y resulta, resulta ser que hace tiempo Florencia, Pau Florencia, hace un video y en este video de de Florencia Guillot, en este video de Pau Florencia se llama el tag de las hermanas. ¿Qué es un tag? Bueno, imagínate que estoy platicando con Quique Anaya, Consuelo Ramos y Jessica Naso, y hacemos el tag de los amigos, donde yo les pregunto cuál es mi color favorito y ellos me contestan y está ahí como, como, como hablar, perdón, mi vida. ¿De quién voy a hablar? De Paulina Florencia y este tema de grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es cuando un, un, un adulto, a través de la manipulación, del engaño, del convencimiento, lleva a realizar actos sexuales a una persona que es menor de edad. Justamente ese se trata el grooming y de eso se está acusando al señor Mauricio, que es el esposo de Pau Florencia. Ahora, esto, esto se detona con un podcast de Florencia Guillot. En esto ella nombra como una de las historias de amor más bonitas que ha visto. Y dirás tú, Marifer, ¿cómo que es una de las historias de amor más bonitas? No, es en serio, hasta la miniatura era de, de, de una de las historias de amor más bonitas y de las que ella más admira. Quiero que veamos este lenguaje corporal y después vamos a ver el tag. Y perdón que me rasque la cabeza, pero es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Tenían once años cuando ella conoció a un señor de veintitantos. Y todavía se atreven a decir que la hermana de ocho años le coqueteaba. Les quiero preguntar, ¿con qué quieren empezar? ¿Con el video de Florencia Guillot? ¿O empezamos con el video que suben a redes sociales donde está el tag de la hermana? Por favor, les pido que comenten, les pido que compartan que si vi lo de Enrique Guzmán, claro que lo vi, me pareció asqueroso, me pareció terrible, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir lo que me parece terrible, terrible el mundo en el que estamos viviendo? Finalmente estas prácticas de manipulación que lo único que han hecho es romantizar el abuso. El de la hermana, perfecto, vamos a verlo juntos. Vamos a ver juntos el de la hermana, ya llegó, dice que los murales de Maffer, vamos a ver juntos este tag de la hermana que se los tengo también en mi TikTok porque sin duda alguna es asombroso, o sea, cuando tú ves esto dices, híjoles, o sea, y de verdad me toco la oreja porque no quiero oírlo. Así como cuando no quieres ver algo te tapas los ojos, cuando no quieres decir algo te tapas la boca, cuando no quieres oír algo te tapas las orejas. Y es que tendría yo que estar igual de enferma si yo pensara que esto es divertido, si yo pensara que esto es agradable. Esto es un delito que no ha sido perseguido, y que la única persona que puede hacer algo al respecto se llama Paulina Florencia. Así es, y mientras ella no haga nada, pues no va a pasar absolutamente nada. Digo, ahorita que suba Carlos, vamos a ver si nos puede ayudar con esta actualización porque es materia penal. Sí, 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 lo que dijo Enrique Guzmán es aterrador. Jorge Carvajal me hizo favor de enviármelo, Jorgito Carvajal, y cuando lo vi, pues yo por supuesto que no lo podía creer, porque es una confesión, es una confesión, eso es, es una confesión y es terrible, o sea, es terrible, es terrible, pero bueno, vamos a ver el tag de las hermanas, donde además vamos a ver el lenguaje corporal de una fotografía de cuando tenía ocho años la niña y le coqueteaba, y le trató de bajar el novio a la hermana. Sí, 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 así como lo escuchas. Le trató de bajar el novio a la hermana, pero vamos a verlo juntos porque es, sin duda alguna, despreciable lo que estamos viendo, es grotesco, es digno de reflexión, da miedo, sí, todo el tiempo lo justifica, sí, todo el tiempo lo justifica. Y es que la manipulación se romantiza en nombre del amor. Es decir, te hacen creer que te quieren y se están aprovechando de ti, pero tú tienes catorce, quince, once, ocho, en qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe pensar que la de ocho años va a coquetearle al de treinta. Ni siquiera tienes la etapa cognitiva, hay un desarrollo, hay un neurodesarrollo y el desarrollo cognitivo lleva tiempo. Que tu cerebro se acabe de formar, lleva tiempo. Por eso es que me sorprende y por eso es que me enoja y por eso es que me indigna. Porque tengo una hermana, porque hoy día Eli, que es como mi hermanita, veo a Andrea Ortega, veo a Gala, veo a mis amigas que son de la edad de mi hermana, porque pues yo las llevaba a los centros comerciales y el solo pensar que un señor piense que se están peleando por él, me parece una táctica de manipulación, me parece una táctica que no debe ser permitida. Si bien es cierto que hoy por hoy está derogado el matrimonio, está derogado el matrimonio con menores de edad. Esto quiere decir que ya no es legal, pero en ese momento sí, y que no se nos olvida el caso de Aline Hernández, María Raquenel Portillo Jiménez, con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, de 35 y de 30 años, Sergio Gustavo Andrade Sánchez en sus respectivos matrimonios. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de un tag de las hermanas, de una influencer que se llama Paulina Florencia. Ella es una influencer de maquillaje, que está casada en una relación que romantizaron diciendo que era amor. Yo no dudo, yo no dudo que lo quiera, pero no creo que todos los amores sean sanos. Yo no estoy diciendo que se divorcie, lo que yo estoy diciendo es que se revise. Vamos a verlo juntos, por favor, sean bienvenidos. Yo soy Marífer Centeno, me da mucho gusto saludarlos, desafortunadamente me gustaría que fuera con un tema agradable, pero me queda claro que es parte de la responsabilidad de tener un micrófono enfrente. Vamos a verlo, se llama el tag de las hermanas, Majo, Montse y Pau Florencia. Están aquí las tres muchachas, vemos que las tres son muy jóvenes, pero vamos a escuchar qué es lo que estaban diciendo. Edad, veintiún años, diecisiete. Veintiuno, diecisiete, siete, y está a punto de tener dieciocho años y hacer todas unas señoritas mayores de edad, dar Majo, ¿qué tal se llevan con Mau? ¿Qué tal se llevan con Mau? Y quiero que veas la primera reacción de la de la hermana chica, ¿qué tal se llevan con Mau? Mira, vamos a verlo juntos. Dar, dar Majo, ¿qué tal se llevan con Mau? ¿Qué tal se llevan con Mau? Y quiero que veas esta microexpresión, ¿qué tal se llevan con Mau? Y ve la expresión, ¿te parece que es la expresión de alguien que se lleva muy bien? Están viviendo un engaño, ¿eh? Súper bien, o sea, la verdad, nosotros desde que... Acuérdate que el lenguaje corporal no es reflexivo, primero van los gestos y después las palabras. Ella hasta cierra los ojos. ¿Se acuerdan que comentábamos al inicio del video que decíamos, cuando no quieres ver, te tapas los ojos, cuando no quieres oír, te tapas las orejas, cuando no quieres hablar, te tapas la boca, pues lo mismo pasa aquí. La memoria está ahí. Entonces, técnicamente creció como siendo nuestro cuarto hermano. O sea, yo nunca lo vi así muy como el novio. Nuestro cuarto hermano. Ella está muy seria, ¿verdad? Como un primo. O sea, siempre que lo veíamos, nos lo pasamos súper bien. Nos la pasábamos súper bien. ¿Te parece que este es el rostro de alguien que se le está pasando súper bien? Me lo voy a acercar. Digo, ella está satisfecha, contenta, enamorada. Nadie tiene duda de eso, ¿eh? Nadie tiene duda que esta persona está convencida del hombre con el que está. Nadie tiene duda, pero eso no quiere decir que no haya abuso o sometimiento. Es más, es parte del abuso del sometimiento. No tiene nada que ver con el síndrome de Estocolmo, pero es parte de la manipulación. El síndrome de Estocolmo es otra cosa. de verdad. Me he hecho unas carcajadas. Me he hecho unas carcajadas y ella niega con la cabeza. Es que todo el mundo cree, porque obviamente la cámara y todo se pone súper serio. Sí, sí. Pero ya que lo conocen, no tiene nada. No tiene nada. No tiene chistos. Con ella también lo acuerdo desde chiquitas a las dos, tenerlas en las piernas, en cosquillas. Sí. Ok, yo les quiero preguntar algo. Tu novio, tu pareja, a tus hermanas, la sienta en las piernas. ¿Y les hace cosquillas? Te lo pregunto con todo el respeto, con todo el respeto del mundo. Porque yo tengo un esposo y en la vida mi hermana se ha sentado en las piernas de Carlos y jamás le ha hecho cosquillas. Y tú dirás, bueno, tú, pero a lo mejor es muy normal. No, el cuerpo de una mujer no se toca a menos que haya consentimiento. Y claro, te juro, me decía María hace rato, oye, ¿no será que quieren destruir a este hombre? Pues parece, ¿verdad? Porque o son demasiado incautas o están totalmente manipuladas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí, claro, si le quieren cortar y subir la TikTok, por supuesto que sí, claro que sí. Este, ¿qué está pasando? Dicen los murales de Maffer, obviamente no, y nunca dejaría, no a mi hija en piernas de nadie. A las niñas ajenas no se les carga ni se les hace cosquillas. Por supuesto que no. Claro que no. Es más, hay edades en las que ni siquiera tu papá te carga en las piernas. Edades, ¿eh? Ahora este es un desconocido porque ni es su papá. O sea, es un extraño, es un extraño. Aunque haya consentimiento si es menor de edad, no. Claro que no. Hay etapas del neurodesarrollo donde la persona tiene la capacidad de elegir. Pero hay etapas donde no, donde ni siquiera tienen personalidad jurídica. Vamos a seguir viendo esto porque se pone más fuerte. Porque se pone más fuerte, porque causa más indignación, porque una como hermana jamás permitiría que a la hermana de uno lo toquen ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa. Jamás. Bueno, ¿qué no? ¿Qué no permitió que su hermana, Sergio Andrade, se acuerdan de ese detalle? Jamás. Ahora ya quiere normalizar todo. No, 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 no. Hay edades donde tú decides si te vas a besar con alguien y vas creciendo y vas evolucionando y das tu primer beso a ciertas edades. Y así debe ser. Porque vas creciendo. Pero que tú lo decidas. No que un señor te agarre con cosquillas y te suba las piernas. Esto no está bien. Esto no está bien. Ahora, todo el tiempo se va contra la mamá, Pau Florencia, en el episodio con Florencia Guillot. Todo el tiempo se va contra la mamá y todo el tiempo justifica a Mauricio, que es el esposo. Pero vamos a seguir viendo. Pero no. Totalmente de acuerdo con Lucy. Totalmente de acuerdo con todos y cada uno de sus comentarios. Yo traté de ser, de verdad, lo más ecuánime posible. Pero cuando vi esto y vi que se metieron con las hermanas, ahí sí. Ahí sí ya se me olvidó la ecuanimidad. Y dije. Jugando con ellas. Él siempre ha sido como su caminera. Entonces, pues, se creció. Jugando con ellas. Es un señor de 30 años que no tiene que estar jugando con unas niñas. Mira, yo tengo un hermano de 13 años. Mi hermano se llama Jorge Alfonso. Es muy joven. Y platicar con él te obliga a meterte en la cabeza de un joven. Platicar con mi hermana te obliga a meterte en la cabeza de una jovencita. Pero la prudencia, o de mi hermano Miguel Ángel, pero la prudencia cabe en mí. No en ellos. Porque la adulta soy yo. Ellos son jovencitos. Yo con ellas. Y ahorita hasta la fecha las consienta, las dos muchísimo las quiero. ¿Tú qué tienes que añadir? Yo también. Nada más. No recuerdo mucho de cuando era chiquita, pero veo las fotos. No recuerdo mucho de cuando era chiquita. Y aquí es una cara de escepticismo. Porque Florencia sí se acuerda. Pau, Florencia, Paulina. Sí, todas. Lo queremos mucho. Pero cómo te molestaba con las cosquillas. Ay, cari. Pero a ver, además, qué contenta dice lo de las cosquillas. O sea, realmente están totalmente. Entonces, Florencia, en guerra de cosquillas y no. Eso sí, yo no le entraba. Porque el prudencia estaba bien y al final, pero yo creo que todos, incluyendo a mi papá y a mi mamá, o sea, lo creemos mucho. Entonces, sí, sí, yo soy muy feliz. La más feliz de allí soy yo porque eso sucede. Eh, majo, ¿les ha gustado el mismo chavo? Técnicamente sí. ¿Les ha gustado el mismo chavo? Y con mucho orgullo la hermana señala que a ellas dos, e incluso quiero que veas cómo Paulina Florencia señala a su hermana. Acá me lo quería andar bajando. Me lo quería andar bajando y asiente con la cabeza convencida a la hermana que la de ocho años le quería bajar a la de once, el novio de veintitantos. Once ya la andaba bajando como cuando tenía ocho años. Como cuando tenía ocho años. Y nadie lo ve mal. Nadie. Ahora quiero que veas este movimiento espejo. Están haciendo exactamente lo mismo con los labios. Sí, era la más coqueta. Él te ama, o te ama, o te ama, o te abra. Era la más coqueta. A los ocho años. Quiero, por favor, que alguien me comparta. Si cree que a los ocho años le coqueteas al de treinta. Les voy a dejar aquí una foto. Vamos a ver la foto. Esta es la fotografía que tenía ocho años la niña. Y él era un señor. Quiero que veas cómo la está abrazando. No parece de pareja el abrazo. Y no parece que ella se está quitando ligeramente de forma instintiva a través de la cadera y la pierna. A mí esto me dejó helada. Yo tenía otra idea. Yo decía, mira, pues mira, es una señora de treinta y dos años. Ya es más consciente de lo que hace. Pero cuando vi la foto de la de ocho con el de treinta, por supuesto que dije, yo tengo que hablar. Yo tengo que decir las cosas. No me puedo quedar con esto. No puedo. Sí, yo respeto mucho la vida de cada quien, pero el Estado de Derecho sí creo que debería ser algo. Que la otra está superpuesta. En ese viaje nos fuimos con Mau, su hijo, con mis hermanas, mi papá, con un viaje súper familiar. No fue a Cancún. Cuando nos fuimos al hotel, este como hoy, inclusive, muy padre. Nosta se la vivió colgada de Mau y abrazada. Y Mau así. Y Mauri estaba, bueno, Mau, bueno, Mau hijo, estaba de un celoso. Sí, me tocó un día con esta, le quería arrancar la cabeza de quítate y déjame a mi papá en paz. Pero, pero, ¿podríamos decir que técnicamente eso? Porque entre ustedes, pues acá ya dijimos que novio no hemos manejado. Novio no hemos manejado, pero, pero sí por el de, por el de cuarenta, por el de treinta años, ¿no? Que habrá de tener, pues no sé, cuarenta y tantos años. A mí, claro que me impactó ver esto. Por supuesto que me impactó. Me preocupó. A mí también, a mí también me revuelve el estómago. La verdad es esa. No, no lo puedo ver de otra manera. No lo puedo creer de otra forma. No tiene para mí una justificación esto. Este, la verdad es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Muchas gracias, Adrián Salama. Muchas gracias. Gracias, gracias de verdad por tus comentarios. Me dijo, no había visto esto. No, es que yo tampoco hasta acá me etiquetaron. Yo no había visto esto. Yo no había visto que, yo no había visto, este, híjoles, es que no lo puedo ni creer. O sea, esta mujer parece muy contenta. Esta mujer parece muy, este, convencida de lo que está haciendo. Sí me parece que hay un, que hay un tema que debe ser revisado forzosamente, sí o sí. No lo puedo ni creer cuando, cuando, cuando lo estoy viendo, claro que me quedo impresionada, impactada, enojada, porque yo tengo un hermano, yo tengo una hermana y tengo tres hermanos. Entonces, de ninguna manera me parece que sea el camino, ¿verdad? Al contrario, para mí esto es impermisible, para mí esto, ¿le hubieras entrado a quién? ¿De qué estás hablando? No, claro que no, claro que no, claro que no, pero fíjate que yo sí tuve papá y mamá muy cerca. Entonces, mis papás, reconozco abiertamente que nunca en la vida me hubieran expuesto, ni mi papá Miguel Ángel Centeno, ni siquiera, ni siquiera, no, no dije que estuviera bien. Vamos a leer con mucho gusto a Lu, Dafne Domínguez. Deberías de checar tu otro video que dijiste que porque mal se entendió que si ella se siente cómoda está bien. Bueno, porque actualmente tiene 32 años y no, no es como Sergio Andrade porque Sergio Andrade tenía una secta y había maltrato y cada caso ante la ley es único y se juzga de forma distinta. No, no se puede, no es lo mismo, no, no es lo mismo. Lo que es una realidad es que la edad es gravísima. La edad es gravísima. A mí me parece también que Florencia Guillot cometió un error, sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que este tema de que ella era muy madura es un reflejo de cómo te lavan la cabeza y te dicen tú eres, es como el hombre que te dice que se va a divorciar. Es como el hombre que te dice, entonces, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tengo dos hijas, una de casi 12 y una bebé, es muy cariñoso. Pero por ahí de los 8 años, mi esposo hablaba con la mayor y le dijo, te amo, pero tienes que aprender que por lo mismo necesito que aprendas a establecer límites conmigo, con cualquier hombre o persona. Yo te puedo abrazar con límites, no puedo tocarte más allá de tu hombro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que tu esposo haya tenido esta claridad y qué bueno que tu esposo haya tenido esta certeza. Ahora, yo no le veo nada de malo a que una persona, ¿qué pasó en mi vida? A que alguien tenga 15 años más que tú. Lo que me parece grave es la edad en la que se conocieron, o sea, no, porque ahorita me estaban diciendo que soy una mocha. No, no soy una mocha. Pero si tienes 11 años, ella está feliz en su realidad que le hicieron creer, dice María Becerril. Las hermanas igual. Creo que lo que acabas de decir es, desafortunadamente es la verdad. Creo que lo que estás diciendo es además muy conciso, es lamentable, es muy triste lo que estamos viendo. Y para mí ver el tag de las hermanas fue terrible. Me llamó también la atención donde ella está hablando de una infección que tiene y no deja de verlo. Pero también pienso, porque estaba viendo unas estadísticas en Instagram, que esto le aumentó a los seguidores a Paulina Florencia. Por lo tanto, pues hay un sector de la población que está diciendo que por morbo, por lo que tú quieras, pero que lo está viendo bien. Esa es la parte que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque, pues, ¿qué es lo que van a decir? Pues me funcionan seguidores, entonces lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y ríos y ríos de tinta. Entonces, a mí me parece muy grave. Yo soy una persona que tiene otras ideas. Yo soy una persona que de ninguna manera puede pensar que esto es lo correcto. Y ahora quiero que veamos el caso de Enrique Guzmán, hablando de finísimas personas. De ninguna manera. Ah, bueno, que si yo le caigo mal a Enrique Guzmán. Claro que le caigo mal, porque he dicho la verdad. Pues sí, claro. Por supuesto que le caigo mal. No se preocupen. Pero tampoco estoy aquí para caerle bien, ¿verdad? Imagínate tú, ¿no? Que fuera más importante caerle bien a Enrique Guzmán que decir la verdad. Pues por supuesto que no. El problema es que ya lo normalizaron. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Está completamente normalizado. Está completamente bien visto por ellas. Está completamente aceptado en su familia. Y qué lástima. Qué lástima, de verdad. Qué lástima. Qué lástima, porque como sociedad me parece que tenemos la obligación de levantar la voz, de decir lo que pensamos. Quiero que escuchemos justamente, aquí está lo que me mandó Jorge Carvajal. También escuché que hoy Gustavo Adolfo se pronunció. Qué bueno, qué bueno que Gustavo Adolfo Infante. Qué bueno que Jorge Carvajal. Qué bueno que la gente que tiene voz y responsabilidad ante el micrófono hablen de estas cosas. De verdad, qué bueno. Quiero que escuchemos ahora, por favor, el lenguaje corporal. Que veamos el lenguaje corporal. Y que escuchemos, porque también se escucha. Perdón, es que estoy asqueada. Es que es imposible, es imposible. Cuando ves a la familia, ¿y dónde estaban los papás? ¿Dónde están los papás? Y me acuerdo del tema de Verónica Castro, que también hablaba con niñas y que decían, pero no importa porque es una gran actriz. No, con los niños no. Habla con quien tú quieras. ¿No? Pero claro, y coincido con Elsa Gabriela. Esto la hizo más famosa, ¿eh? Esto la hizo más famosa. Vamos a escuchar lo que dice, lo que dice Enrique Guzmán. Imagínate, imagínate. Evidentemente estamos ante una confesión de un delito. Estamos ante la confesión de un delito. Y vamos a ver, dice María Arellano que yo defiendo a un violador de Héctor Parra. Adorada María Arellano. ¿Ya hubo una sentencia donde salió absuelto delito de violación? Yo te invito a que investigues acerca de la sentencia. No, no, no. No está por violación en la cárcel. Desafortunadamente creo que tienes una muy mala información. Y creo que es importante. Bueno, a lo mejor ya tienes algún dato de los tres magistrados y la sala. Ojalá que te estoy invitando a que entres, pero pues no quieres entrar. Mira, te estoy mandando invitación para que nos platiques esta información única que tú tienes. No se entiende el audio del móvil. No, el tema es que mejor, porque lo que dice es horrible. ¿Va a la defensiva? Me encanta. Imagínate, y lo dice con mucho orgullo y lo dice muy contento Enrique Guzmán. ¿Qué estamos viviendo como sociedad? ¿Y qué podemos hacer como sociedad? Claro que Frida decía la verdad, Frida Sofía, dirán lo que quieran de ella. Pero justamente hace dos, tres, hace como tres semanas en el canal hicimos un análisis nuevamente del tema de Frida Sofía, porque si no se nos olvida. ¿No? Y todavía el cerdo hace referencia al tamaño haciendo un ademán. Así es, se le conocen como ilustradores. Me voy porque me voy a conectar con Inés Moreno, pero sin duda alguna esto es terrible. Qué bueno que lo podamos hablar, qué bueno que le podamos dar visibilidad, porque somos un país sediento de justicia, de justicia social. A mi edad tener relaciones con una, eso dice justamente Sandra Islas, eso dice, eso dice, eso dice, ver para creer, ¿verdad? Escuchar para creer. Los quiero muchísimo, les agradezco mucho más. Mi WhatsApp es 5565799813. Si quieren estudiar perito en grafología para poder platicar y para poder ser parte de casos de este tipo, para poder, deberías invitar a entrevistar a Frida Sofía. Le voy a decir a Frida, le voy a decir a Frida, la verdad es que la quiero mucho y por eso es que jamás la expondría, jamás, jamás sería yo capaz de exponerla absolutamente a nada. Pero bueno, nos vemos en Grafo Café mañana, Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre Chirubusco. Los quiero mucho, les agradezco mucho más. María Arellano, yo creo que si no te gusta mi live, yo te agradezco mucho que estés aquí porque me dejas impresiones y mientras más tiempo estés, mejor. Así que en el fondo te va a degustar. Y si consideran que algo, pues denuncien, algo denuncien, algo denuncien. Cuando veas que algo está mal, denuncia. Gracias a Dios está la ley que es una herramienta extraordinaria. Que Dios los bendiga y los acompañe. Gracias por todo, la de los robots en use a Maite Pliego. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias de verdad. Y si quieren estudiar grafología, mándenme un WhatsApp 5565799813. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Y disculpen si me exalté, pero soy un ser humano. Soy un ser humano y tengo hermanos. Y que a mí me pasen cosas es algo distinto a que yo permita que algo le hagan a mis hermanos, porque la vida me parece poco para darla por un hermano. Los quiero mucho. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.